Mi nombre es Marco Sánchez, como el amado que me, que así me hizo pasar acá al altar. Mi nombre es Marco Sánchez, no soy de Puerto Rico, soy de República Dominicana. Dígale a alguien, República, dígase en inglés, República Dominicana, amén. Mi amada esposa, Victoria de Sánchez, y esta noche nosotros venimos a bendecirle de parte de Dios, amén. Amén. Bendigo el pastor de la casa, bendigo su vida, bendigo los líderes, bendigo los servidores, bendigo el siervo, la sierva, bendigo su vida. Yo vine dispuesto hoy a bendecirle hasta la media. Usted sabe lo que es la media. Vine dispuesto a bendecírsela hoy de parte de Dios, amén. Bendigo también de manera especial a mi amado José Luis y a su esposa Yanet y a sus hijos también. Esta familia ha sido de bendición. Llegué a Bogotá un día, me encontré con ellos en una actividad, y esto fue tremendo, extraordinario cuando me encontré esta persona. Son un hombre, una familia y una mujer de Dios, amén. Dale un aplauso a Dios por ello, por favor. Ustedes tienen acá un hombre y una mujer que vale la pena tenerlo, dígame. Amén. Así que no hagan, no dejen que se vayan esa gente que son del reino. Diga conmigo reino. Póngase de pie conmigo, por favor, vaya al libro de Romanos. Libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Cuando lo tenga me dice amén. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Voy a leerlo en la versión que usted tiene, y luego voy a leerla en una versión que tengo acá. Amén. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese amén fue católico. ¿Cuántos son evangélicos aquí? ¿Cuántos son lavados con la sangre de Cristo? ¿A cuánto Cristo murió la cruz del Calvario por ello? Por ver un amén que el diablo corre. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese amén no pasó del techo. Pero vamos a leer. Amén. Dice, no os conforméis a este qué, sino transformaos, diga conmigo transformaos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Diga conmigo, la buena voluntad de Dios. Dios, agradable, dígalo fuerte, agradable y perfecta. Tengo acá en mi Biblia que leo acá, verso 2 lo voy a leer acá. Y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Cómo dice? Diga conmigo, yo no voy a vivir como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser, ¿y de qué? Y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. Vamos, vamos, vamos a ver si usted está en esto. Todo lo bueno, agradable y perfecto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es solumbrera en nuestros caminos, señora. Padre, en esta noche, Dios mío, aquí hay un pueblo sediento. Padre, aquí hay un pueblo sediento por una palabra. Señor, yo declaro, Dios mío, tu entendimiento. Yo vengo cancelando, neutralizando todo el espíritu de las tinieblas, Señor amado. Padre, yo cancelo y reprendo todo el espíritu que se esté moviendo los aires. Y yo establezco que solamente tiene poder y autoridad a moverse en esta casa. Es el Espíritu Santo. Dígame, por favor. El Espíritu Santo se mueve con poder, con unción en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, siéntese. Quiero hablar unos cortos minutos esta noche sobre el tema transformación para mi vida. Dígale a alguien, transformación. Dígaselo con aceite. Mírelo bien y dígale, transformación, nena. Dígale, nene, transformación para mi vida. Amén. La palabra transformación es la palabra que viene, que usted puede encontrar como cambios. La palabra transformación es la palabra que usted encuentra en el hebreo como trans. Que la palabra trans es del verbo decir ir. Diga conmigo ir. La palabra trans es del verbo en hebreo decir ir. Diga conmigo nuevamente ir. La palabra ir es la palabra que usted encuentra como avance. Diga conmigo avance. Para usted poder avanzar, para usted poder llegar a la meta donde usted quiere llegar, para usted poder llegar al lugar a donde usted está sujeto, primeramente tiene que pensar, diga conmigo, con mi mentalidad. Para usted poder avanzar, primero tiene que tener un cambio de mentalidad. Hay personas que quieren avanzar, pero no pueden. Y usted dirá, pero por qué no avanzo, por qué, qué me pasa, qué tengo. Y yo entiendo hoy en día que mucha gente no avanza y es por el tipo de mentalidad que tiene. Y yo hoy vengo a hablarle a usted de su mentalidad. Hoy yo vengo a empujarlo para que su mentalidad sea diferente a la que usted tuvo en el 2013 o en el 2012. Hoy yo vengo a empujar a alguien, dígame por favor. Hoy yo vengo a empujar a alguien a una nueva mentalidad. ¿Qué es mentalidad? La mentalidad es el campo de batalla que todo ser humano tiene. Se alimenta de dos cosas, una positiva y otra negativa. La mentalidad es la cual nosotros podemos pensar, con nuestra mentalidad nosotros podemos guiarnos, con nuestra mentalidad nosotros podemos llegar hacia la meta como nosotros pensemos que lo vamos a hacer. Una mente vacía no puede llegar lejos, una mente que esté vacía no puede llegar lejos porque no tiene nada en la mente. Aquí romano, en la Biblia, en el verso donde leímos, aquí hay algo poderoso. Y es que nos está mandando, nos está hablando, nos está indicando una forma de nosotros poder pensar diferente. Una forma de nosotros poder cambiar de mentalidad. Nosotros, a muchos de nosotros no somos bendecidos por la mentalidad que tenemos. Muchos de nosotros no somos cambiados. Nuestra familia a veces no es cambiada porque nuestra mentalidad es otra. Y yo vengo a hablarle hoy a alguien de parte de Dios para que tu familia pueda cambiar. Primero tienes que tener una nueva mentalidad. Hay gente pensando en reinado, gente pensando en grande pero tiene mentalidad de esclavo. Hoy yo vengo a hablarle a alguien que tenga mentalidad de esclavo a que tiene que transformarla a una mentalidad de reino. Dígame por favor. Hoy yo vengo a empujar a alguien para que tu vida sea cambiada, transformada a un nuevo nivel de gloria. A un nuevo nivel de gloria. Tu mentalidad es la que va a indicar a donde tú vas a llegar. Si piensas chiquito, chiquito te vas a quedar. Pero si usted piensa grande, por más imposibilidad que usted tenga, pero usted tiene una mentalidad grande. Yo me gusta mucho la historia de un hombre que este hombre lo sacan de Jerusalén siendo un esclavo. Este hombre es un esclavo. Lo sacaron de Jerusalén siendo como esclavo. Este hombre no tenía las cualidades que mucha gente tenía. Lo sacaron de su casa como un esclavo. Lo pusieron prisionero en el rey. Dice que todo el mundo, mucha gente de aquel lugar donde él vivía en Jerusalén, a muchas personas lo sacaron como esclavo de aquel lugar. Pero muchos se quedaron allá. Muchos se encondieron y no pudieron ser esclavos. Pero este hombre llamado Nehemiah, la Biblia establece que pasaron 20 años y en 20 años este hombre recibe una noticia. Y la noticia que a este hombre le dan es que el muro, es que su familia está en la ruina. Su familia está en la pobreza. Lo que yo no entiendo es que en 20 años el pueblo de Jerusalén siguió peor como estaba. Porque quienes se quedaron en el pueblo eran gente que no tenía mentalidad. Eran gente que eran pobres de mentalidad. Yo vengo a hablarle a usted de parte de Dios hoy a decirle que su mentalidad no puede ser pobre. Hoy yo vengo a decirle que la mentalidad que usted tiene que tener es una mentalidad de avance, es una mentalidad de reino. Dígame por favor. Hoy vengo a decirle a usted que a causa de su mentalidad, su vida puede cambiar. El problema que está viviendo en casa va a cambiar. El problema financiero que está viviendo puede cambiar. Hoy yo vengo a hablarle a alguien hoy que está vendiendo minutos en una esquina. Pero está pensando que Dios le va a dar una empresa a través de esos minutos. Dígame. Hoy yo vengo a hablarle a alguien hoy que tiene un pequeño negocio pero la mentalidad es poderosa. Dios mío. Alguien levante la mano y diga. Venga. Hoy vengo a hablarle a alguien de parte de Dios que aunque tu principio haya sido pequeño, el final postreo en Dios será mayor. Neemías. Es un esclavo. Veinte años pasaron y los pobres que quedaron en aquel lugar que tenían todo pero eran pobres. ¿Usted ha visto un pobre con dinero? Sí, yo he visto muchos pobres. Mucha gente con mucha plata pero son pobres. Yo he visto evangélicos con mucho dinero pero son pobres. Hoy yo vengo a despertar tu mentalidad. No importa que no tengas plata pero que seas rico en mentalidad. Hoy yo vengo a despertar a alguien hoy que tiene que levantarse de la silla del conformismo. Vengo a hablar con alguien hoy, vengo a decirte, vengo a profetizarte hoy que el estado que está viviendo no es el que Dios quiere. Por eso Dios te va a cambiar en un nuevo nivel. Dígame por favor. Neemías queda esclavo pero el hombre no tiene billetes pero tiene una mentalidad de reino. En veinte años nadie pudo hacer nada. Pero él pide un permiso donde el rey, él encuentra gracia y favor delante del rey. El rey le permite que vaya al pueblo a edificar los muros. Y ¿sabe qué pasó? Lo que en veinte años nadie pudo hacer en cincuenta y dos días, Neemías pudo levantar los muros. Oh my God. Vengo a hablar con alguien hoy que lo que en veinte años nadie pudo hacer en cincuenta y dos días. Dígame por favor, vengo a hablar con alguien hoy que la bendición que en veinte años nadie pudo tener en cincuenta y dos días Dios te va a bendecir. Hoy vengo a hablar con alguien que por mucho tiempo tú fuiste cola pero vengo a decirte que hoy tú eres cabeza. Hoy vengo a decirte que por mucho tiempo tu familia ha pasado fracaso, hambre, pobreza. Pero vengo a decirte que hasta hoy se terminó la pobreza, dígame. Hoy vengo a decirte que la mentalidad que Dios te va a entregar hoy, que la victoria que Dios te va a entregar, la victoria, primero, antes de ver una victoria, primero tiene que haber una guerra, tiene que haber una lucha. Y vengo a decirte que tu lucha, oye, vengo a decirte que tu fracaso se convierta en éxito, que tu derrota se convierta en victoria, que tu pobreza se convierta en riqueza. Ahora, transformación, para ver una transformación, primero usted tiene que pasar por una metamorfosis, diga conmigo metamorfosis. La palabra metamorfosis viene del griego meta, que es decir alteración. Ay, 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 cuando antes de usted ser transformado, primero lo va a entrar en una qué, una meta, diga conmigo metamorfosis. La metamorfosis es la palabra meta, que es de en griego, que es alteración, diga conmigo alteración. La palabra meta en hebreo, es alteración, por ende, hoy Dios te va a alterar a un nuevo nivel, hoy vengo a profetizar a alguien, oye, que hoy Dios te va a alterar tu situación económica. Hoy vengo a profetizarle a alguien, que la transformación que Dios va a hacer en ti, es poderosa. Metamorfosis, diga conmigo metamorfosis, repítelo, metamorfosis. La palabra morfa viene de forma. Dios viene a transformar tu vida, pero primero viene a alterar tu vida y luego viene a darte forma. Viene a qué, viene a que diga conmigo forma. ¿Usted encuentra que Jeremia, en el capítulo 18, Jeremia está viendo que el hombre del barro está formando un qué? Ayúdeme a predicar, por favor. ¿Está formando un qué? ¿Una vasija de qué? ¿De qué, de qué? Está formando una vasija de barro. Pero la vasija de barro tiene siete principios, diga conmigo siete principios. Y uno de los principios de la vasija es la forma. Si no le dan forma, no puede hacer lo que van a hacer con ella. Diga conmigo, amén. Si a este vaso no le dan forma, el vaso no puede tomar la forma de vaso. En pocas palabras, hoy Dios te va a dar la forma del hombre perfecto, diga, amén. Hoy Dios te va a dar la forma que el diablo no vio en ti. Hoy vengo a profetizarle a alguien como Abraham, que si tu familia te vio pequeño, te entra el tiempo donde te ve, ay, te tendrán que ver grande. La familia de Abraham lo estaba viendo pequeño, porque ellos eran hechiceros, eran astrólogos, y veían que las estrellas en el cielo, cuando él nació, había una sola estrella. Pero Dios le hizo saber a ellos que el propósito de Dios no lo va a definir una estrella. Por eso cuando Dios lo llama, lo primero que Dios le dice a Adam mira para arriba, Abraham mira para arriba, Abraham mira al cielo, y cuando ve el cielo está lleno de estrellas. Y Dios le dice, así como le está viendo, así también será tu descendencia, así también será tu bendición. Mientras muchos decían que tú no ibas a ser bendecido, hoy Dios te dice serás próspero. Mientras muchos te veían pequeño, hoy Dios te dice yo te pongo grande, te pongo como cabeza. Porque Dios va a tener una forma en tu vida. Lo que Dios va a hacer hoy en ti, diga conmigo, es una forma. Dando a entender que va a haber un cambio en tu vida. La metamorfosis, usted encuentra que una mariposa encuentra ser metamorfosis, pasa de ser de un pequeño huevo, sale un pequeño gusano, y de ese gusano se está entrando en un tiempo de metamorfosis. La mariposa empieza con un pequeño huevito, luego inicia haciendo a un gusano, luego inicia arrastrándose en el suelo, pero luego muy pronto, muchos le están viendo bonito y le están viendo volando. Lo que le estoy diciendo a alguien hoy, es que muchos tal vez te vieron en el suelo, muchos tal vez te vieron pasando, pasando por procesos fuertes, pasando desiertos. Pero vengo a decirle a alguien hoy, que tu desierto y tu cisterna, hoy se conectan con tu palacio, dígame por favor. Hoy vengo a decirle a alguien, que lo que hay, Dios mío, señora, que mientras muchos entraron en la cisterna, lo que ellos hicieron en ti fue una reformación. Diga conmigo reformación, porque cuando tú caes en el desierto, Paragal y Ismael, el desierto, ¿sabe qué fue? La bendición. Diga conmigo bendición. Mientras para muchos, el desierto es la muerte, para Agar y para Ismael fue la bendición. Porque donde Dios bendijo a Ismael y a Agar, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Y hoy Dios va a entrar en tu vida, en una metamorfosis, como entró a Moisés. Moisés pasa dos semestres en una escuela, en una universidad. El primer semestre que Moisés pasó, fue que Dios le dijo, tú vas a nacer, el niño nació, el diablo quería matarlo, pero luego que el diablo pudo, quería matarlo y nunca pudo, el niño paró en la casa del faraón, demostrándole al diablo, usted y a mí, que usted no va a morir cuando el diablo diga, sino cuando Dios diga, dígame. Entonces, el niño cae en el palacio, y cuando cae en el palacio, la Biblia establece, que él aprendió siete culturas, diga conmigo siete culturas, siete principios, aprendió a Moisés dentro del palacio, aprendió a vestirse como un rey, aprendió a comer como un rey, aprendió a tener mentalidad de rey, aprendió a tener visión de rey, lo que Dios está haciendo, es que Dios le dijo, tú vas a ser un hombre que vas a reinar, tú serás un hombre próspero, serás un hombre que será líder, y estarás adelante. Entonces, Dios lo llevó al desierto, diga conmigo desierto, porque luego, que Dios, que él termina, el semestre en el palacio, que aprendió todo lo que tiene que haber con reinado, entonces Dios entra en escena, y le dice, ahora yo voy a hacer una metamorfosis contigo, lo entra en el desierto, y en el desierto, y empieza a trabajar con él, pero la mentalidad que Moisés tiene, anteriormente, ¿sabe de dónde es? Alguien me dice, de un palacio, lo que le estoy diciendo a usted, es lo siguiente, por más desierto que usted esté viendo, por más proceso, el proceso no va a determinar, el propósito de Dios en ti, por más prueba que usted vea, por más situación económica, que usted esté viendo, la situación económica, no va a determinar, en ti, lo que Dios va a hacer en ti, en pocas palabras, el diablo se equivocó, ¿sabe por qué? porque hace mucho, que Dios dijo, que usted es linaje escogido, y real sacerdocio, diga amén, el diablo se equivocó, porque el diablo dice, que tiene hijo, y dice que el hijo tuyo, es hijo del diablo, mentira, si el diablo quiere hijo, que se busque una diabla, y que para un demonio, pero el diablo, a tu familia le pertenece al rey, diga amén, tus hijos, le pertenecen al diablo, el diablo, el diablo, una renovación, lo que Dios quiere hacer en nuestra mentalidad, en nuestra vida, es una, diga conmigo, renovación, la renovación, es algo, que se renueva, cada día, cada instante, pero para usted poder tener una renovación, diga conmigo, renovación, hay personas, que usted la ve en la iglesia, pero le hace falta una renovación, hay gente, que usted la ve, que siempre están pasando por el mismo proceso, hay pastora, lo estoy llamando a las 3 de la mañana, son, el pastor durmiendo, lo llaman a las 3 de la mañana, hermana, pastor, que necesito que ore por nosotros, necesito que ore por mí, que le pasa, hermana, tal cosa, pero usted llamó al pastor ayer, por eso mismo, gente que tienen doble ánimo, gente que le hace falta una renovación, y la renovación, no se la va a dar ningún político, ningún pastor, ningún hermano, la renovación, la tiene usted, cuando usted entra en la intimidad con él, porque cuando usted entra en la intimidad, usted está permitiendo, que Dios haga una transformación en ti, y la transformación, nosotros la decimos con la boca, queremos ser transformados, pero al momento de Dios de abaratarnos, y hacerlo de nuevo, no queremos, se fue el amén, pero gloria a Dios, una renovación, la voluntad de Dios es buena, agradable, ¿y qué? Nosotros debemos tomar una decisión, muy importante, en nuestra vida, después de haber aceptado, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, después que usted confiesa a Cristo, lo importante es confesar a Cristo, pero después, ¿qué pasó? Lo importante, lo que estamos viendo, del hermano de afuera, y lo después, muchos miraban a David por fuera, muchos decían, no puede, muchos decían, vete para la casa, vete a cuidar a su oveja, que tú no, tú no eres guerrero, eso es lo que dice el hombre, lo que dicen los hermanos, criticones y mozos, pero lo que dice Dios es diferente, porque mientras usted, lo están viendo con unos ojos diferentes, en el cielo, Dios tiene como siete, empresa de óptica, y dígame por favor, y Dios se pone unos lentes, para verlo diferente, que mientras mucho, te vieron por afuera, pero Dios te ve por adentro, diga por adentro, por favor, mientras mucho, están diciendo, tú no puedes, tú estás diciendo, dale manito, dale hijo, que tú puedes, tú puedes avanzar, porque muchos dicen, no puede avanzar, muchos dicen, está, está en una tribulación, está en tal proceso, muchos dicen, pero ven acá, como es hermano, podrá pasar este proceso, como es hermano, pero sabe que, le tengo noticia a alguien, Dios le da, su mejor, la batalla más grande, su mejor es batalla, su mejor es guerrero, Dios puso la aflicción en Job, porque Dios sabía, que Job podía, traspasar, su, su aflicción, Dios sabía, que tu aflicción, tú puedes pasarla, porque antes de la aflicción, lo que Dios está haciendo, es una renovación, diga conmigo a mí, Dios sabía, que Job, podía pasar su aflicción, en 100, ¿sabes por qué? porque luego que pasa la aflicción, luego viene la bendición, luego que pasa la aflicción, viene la revelación, y luego que pasa la aflicción, Dios viene en escena, y dice, lo que tuviste en tu principio, lo voy a multiplicar, diga a mí, y si Job tenía, lo mucho que tenía, Dios vino y se lo transformó, y se lo duplicó, porque él pasó su aflicción, porque Dios quitó la aflicción de Job, pero para Job, primero tendrá, salir de la aflicción, primero tuvo que pasar por una renovación, lo que le estoy diciendo a usted, es que usted necesita, es una renovación, para poder ver lo doble de Dios, Eliseo pide doble porción, y él no sabía lo que estaba pidiendo, pero en su mentalidad, en su corazón, lo que entró, fue una doble porción, lo que le estoy diciendo a alguien hoy, es que una doble porción, para tú poderla recibir, primero tiene que pensar, con una mentalidad de reino, primero tiene que ser renovado, primeramente tu vida tiene que ser cambiada, porque una persona, que no sea cambiada, que no se sujeta, al molde de Dios, no puede ser renovado, no puede ser bendecido, para usted poder ser bendecido, primero que tiene que tener, diga conmigo obediencia, la renovación trae que, dígalo fuerte, por favor, dígalo fuerte, la renovación trae, la transformación trae, la transición trae, y la obediencia trae, riqueza, diga conmigo riqueza, cuando usted aprende a obedecer, Dios te va a bendecir al doble, usted encuentra que José, cae en una cisterna, cae en una cárcel, luego cae en otra cárcel, el hombre pasa por todo tipo de procesos, pero es obediente, diga conmigo obediencia, la obediencia trae revelación, y la revelación que hace, que hace la revelación, usted dirá nada, la revelación, es el verbo que Dios utiliza, cuando usted sueña, usted empieza a soñar, cosas mayores, de las que ya Dios, quiere hacer contigo, o sea, la revelación, viene siendo algo futuro, porque es profético, entonces, el hombre tiene obediencia, tiene revelación, pero no tiene billete, pero el hombre, llamado José, está en una cárcel, con revelación, pero sin billete, y esto, él está en una cárcel, la cual el faraón es el rey, el faraón no tiene revelación, pero tiene billete, vengo a profetizarle a alguien hoy, que tu revelación, te conectará con las riquezas, vengo a profetizarle a alguien hoy, que tu revelación, que tu revelación, te va a conectar, con cosas poderosas, vengo a decirle a alguien hoy, escuche esto por favor, que tu revelación, va a causar, que los empresarios, te llamen, que el que te debía, que no te pagó, te va a llamar a pagarte, la riqueza, la revelación, la obediencia, hoy va a caer sobre tu vida, junto con la renovación, junto con la transformación, y la transformación, que hoy va a haber en ti, es que tu vida va a empezar a cambiar, diga conmigo a cambiar, sabes que, que la renovación, la transición, la transformación, es algo tan fuerte, que mi vida inmediatamente empieza a cambiar, sabes como, mi vida, mi forma de pensar, que era hacer, la cambia, mi forma de actuar, la cambia, y mi forma de ofrendar, también la cambia, usted como que no dice amén, pero mucha gente, no son bendecidas, porque tienen mentalidad de que, de pobreza, y cuando vienen a ofrendar, le ofrendan con pobreza, y cuando tu ofrendas, cuando tu, cuando usted ofrenda con pobreza, es porque la mentalidad suya es de pobreza, se lo voy a explicar mejor, para que usted diga a mi, cuando usted tiene mentalidad de reino, cuando usted tiene mentalidad de superación, de avance, mentalidad grande, usted tiene una mente grande, usted tiene una pasión grande, porque primero, antes de yo recibir, primero tengo que dar, diga amén, hoy Dios te va a dar, hoy Dios te va a entregar, pero primero tiene, para que te, para que reciba, entonces, hoy Dios te va a dar, para que tu des, diga conmigo, yo voy a dar, lo que voy a recibir, diga conmigo, voy a dar, lo que voy a recibir, hay evangélicos en la calle, que no son renovados, ni son transformados, porque usted lo ve en la calle, y ellos lo que parecen, un saiyajín o un goku, porque, porque no dicen, ni un gloria a Dios, ni un Cristo te ama, entonces, usted tiene que, cuando usted ha sido renovado, usted tiene que dar testimonio, de que usted ha sido que, de que usted ha sido renovado, de que usted ha sido cambiado, de que usted ha sido transformado, 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 diga conmigo, transformado, oiga esto, dice la Biblia, algo interesante, y no vivan, no viviremos, como, como todo el que, como todo el que, como todo el mundo, como todo el mundo vive, yo no sé, pero aquí la Biblia me dice, que yo tengo que vivir, no como todo el mundo, o sea, todo el mundo, tiene que vivir, como yo vivo, dígame, Josué, dice, yo, y mi casa, diga conmigo, yo, muchos dicen, mi casa y yo, yo lo he visto, lo he visto en bajantes, lo he visto en cosas pegadas, en puertas pegadas, en diseño, de que mi casa y yo, eso es falso, eso es antibíblico, mi casa y yo, no, no, yo y mi casa, porque a quien Dios escogió, marcó, con un propósito, fue a ti, a quien Dios renovó primero, a quien fue, diga conmigo, fue a mí, si Dios te transformó a ti primero, tu casa será transformada a través de ti, tu testimonio transformará a otros, tu testimonio va a renovar a otros, si tu familia no creyó en ti, ni creyó en lo que tú portas, tu testimonio va a hacer que ellos crean en Dios, dice, no vivir como vive todo el mundo, todo el mundo vive pobre, yo tengo que vivir rico, todo el mundo vive en miseria, yo tengo que vivir en la bendición de Dios, todo el mundo vive en la ruina y en el fracaso, pero yo tengo que vivir en que, en el éxito, dice, al contrario, al contrario de mi manera de ser, y mi manera de que, de pensar, o sea, yo no puedo pensar como cualquier persona, yo tengo que pensar como un hombre y una mujer que, renovada, como una mujer o un hombre que ha recibido, una sanidad interior, para yo poder ser sano, por afuera, primero tengo que ser sano, por donde, diga conmigo por dentro, hay muchos evangélicos que por dentro están que, por dentro están enfermos, por dentro están llenos de odio, de amalgura, llenos de rincón, de chime, de contienda, y la Biblia dice, que tenemos que ser renovados, por donde, por dentro, y lo que está dentro también refleja, por donde, por donde, o sea, que si por dentro, usted, va a definir lo que usted tiene dentro, por afuera, eso es algo poderoso, porque si yo, por lo que tengo dentro, bendigo a gente que está, a usted que está afuera, que me está viendo, es porque dentro de mí está la bendición de Dios, es porque dentro de mí es un río de agua de vida, amén, así podrán saber, que lo que Dios quiere, es decirle a nosotros, que la voluntad de Dios es buena, y perfecta, mire, ya voy a concluir, la bendición de Dios es agradable, agradable, si la bendición, si la voluntad de Dios, para mi vida, es agradable, es buena, agradable, o sea, que si yo tengo buena voluntad, con alguien, si yo tengo buena voluntad, con mi hijo, con mi familia, con un primo, imagínese la buena voluntad de Dios, para mí, me voy a explicar mejor, si usted tiene, una voluntad, buena, y agradable, para alguien humano, y la tiene perfecta, la palabra perfecta, es que no hay fallo, es que no hay gente, que te están bendiciendo, te están dando, pero lo están dando con hipocresía, salen por ahí a decirlo, yo le di esto, a fulano, no, verdad que no, usted lo haría, usted lo haría, no me entendió, usted haría eso, usted le daría algo a alguien, y después sale a la calle, decir, yo le di eso a fulano, usted haría eso, entonces, si usted no lo haría, yo pongo el ejemplo, de Dios, Dios tiene la voluntad, para nuestra vida, gente, con mentalidad, que, mentalidad, que da, que da miedo, da pena, gente, con esa mentalidad, y Dios diciendo, mi hijo, mi hija, mi voluntad, es una, es buena, es agradable, y es perfecta, y la voluntad de Dios, es que así como prospera su alma, así también usted sea próspero, en todo, diga conmigo, próspero en todo, si la voluntad de Dios, es buena y agradable, para mi vida, lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que recibir, es la renovación, que Dios quiere hacer, en mi vida, es la metamorfosis, que Dios va a hacer en mi, que la metamorfosis, no es fácil, la metamorfosis, no se hace en dos días, ni en diez minutos, la transformación, que Dios va a hacer en nuestra vida, es porque la voluntad de Dios, la va a cumplir, y si Dios va a cumplir, la voluntad de Dios en tu vida, lo que le estoy diciendo a alguien hoy, es que si en el 2013, en el 2010, Dios te prometió, que usted iba a ser próspero, si Dios te prometió a tu familia, si Dios te prometió, lo que Dios promete, lo cumple, dígame él, lo que Dios promete, lo cumple, porque su voluntad, es buena, agradable, y perfecta, pero quiere que cambiemos, en nuestra forma, de pensar, mi mentalidad, mi meta es, no es que usted salga emocionado, mi meta, no es que usted vaya a su casa, y diga, yo soy renovado, soy transformado, y que siga, en el mismo camino, no, esa no es mi meta, mi meta, es que usted entienda, que la voluntad de Dios, en su vida, se cumplirá, y que no importa, lo que diga el diablo, se levanten los demonios, se levanten las sueras, quien se levante, lo que Dios promete, lo cumple, diga amén, y si Dios prometió, que te va a bendecir, por arriba del diablo, Dios te va a bendecir, José Luis, si Dios te prometió, que tu empresa crecerá, en el 2015, di creelo, que Dios lo hará, si Dios le prometió a usted, que va a romper, con toda miseria, con toda pobreza, con toda hechicería, con todo diseño del diablo, créalo, que Dios lo hará, póngase de pie, por favor, póngase de pie, creo que, el reloj que me está señalando, hace rato, me tiene nervioso ya, creo que el reloj, para terminar, ¿verdad que sí? el reloj para terminar, pastor, ¿sí? bueno, nos sujetamos, al reloj, amén, levante su mano, el cielo, por favor, la voluntad de Dios, para su vida, es buena, agradable, yo creo que usted, se vaya para su casa hoy, eche para acá adelante, ven, eche para acá adelante, me preocupe, que no voy a, si usted no está acostumbrado, venga, póngase aquí adelante, muévase de su silla, no me entendió, muévase, y pase adelante, tendré que buscarme un tradutor, para la próxima, ¿cuánto entendieron el mensaje? ¿cuánto entendieron la exaltación? la voluntad de Dios es buena, levántame su mano por arriba, gloria al Señor, Padre, gracias por tu voluntad, no conforméis, a este siglo, no conforméis a este mundo, Padre, gracias Señor amado, necesito que usted ponga la mano, donde tiene la enfermedad, si está enfermo, ponga la mano, donde tiene, está enfermo, donde tiene el quebranto, ponga la mano, ponga la mano, en el nombre de Jesús, el milagro sucede, alguien críalo, por favor, es tan fuerte sobre mí, mi mano levantaré, póngalo por favor, ponga su mano, y tu gloria tocaré, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mi mano levantaré, y tu gloria tocaré, está cayendo su gloria, está cayendo, tu gloria sobre mí, está cayendo su gloria, está cayendo la herida, levantando al caído, su gloria está aquí, empieza a hacer lo que no podía hacer, empieza a caer, revísese a donde estaba enfermo o enferma, vamos, vamos, revísen, tu gloria sobre mí, si tenía una hernia, si tenía un quebranto, vamos, revísen, revísen, sanando la herida, levantando al caído, tu gloria está aquí, tu gloria está aquí, y está cayendo, no importa, tu gloria sobre mí, sanando la herida, levantando al caído, tu gloria está aquí, tu gloria está aquí, hoy está arruinando su vida, la voluntad de Dios para tu vida, es buena, agradable y perfecta, la voluntad de Dios para tu vida se cumplirá, dígame por favor, vamos, agárrese la mano, agárrese la mano que está a su lado, hoy Dios pasa por tu casa, y el milagro que está cayendo, y el milagro que estabas esperando, hoy lo vas a recibir, porque tú no estás sola, Dios va contigo, de la mano, Dios está contigo, sigue creyendo, sigue utilizando las rodillas, porque de rodillas, Dios te va a entregar la victoria, de rodillas, Dios te va a entregar la victoria, tu gloria está aquí, crea que el milagro va a suceder ahora, créalo, créalo, prepárate porque Dios va para tu casa, prepárate porque lo que estás esperando de parte de Dios, hoy se muda Dios en tu casa, porque por mucho tiempo has pasado, por mucho tiempo has pasado por dificultad, por mucho tiempo has pasado por escasez, pero viene el tiempo de la bendición para tu vida, muévete y dile a tu esposo, ya viene la bendición, porque por mucho trabajo, por mucha dificultad, Dios hoy todavía te tiene de la mano para bendecirte, prepárate porque lo que esperas, lo recibirás, oja para pasar, ahí está Dios haciendo el milagro, que necesita, ahí está Dios haciendo el milagro, que necesita, tu gloria es sobre mí, sanando la herida, levantando el caído, Dios conoce tu corazón, y Dios conoce cada dificultad, Dios conoce tu proceso, y Él nunca te dejará sola, tú no pariste para el diablo, tú no pariste para Dios, y tus hijos como siempre oras, como siempre le pides a Dios, así Dios te va a conceder lo que le has pedido, y Dios, y Dios, hay más de Dios sobre tu vida ahora, hay algo muy poderoso, que cae sobre ti, y recibes el milagro, porque te puedo ir viendo, te estoy viendo lo mismo entrando a la clínica, al hospital, buscando unos resultados, pero sabes que los resultados, saldrán todos negativos, porque hoy Dios te sana, hoy Dios te sana, porque le has pedido que te sane, le has pedido que quieres ver el milagro, y hoy el milagro sucede, alguien diga fuerte, la voluntad de Dios, es buena y agradable, y así como están cayendo, cada lágrima de tus ojos, así verá la bendición de Dios en tu casa, diga conmigo la voluntad de Dios, dígalo, dígalo fuerte, la voluntad de Dios, viene directo para mi casa, dígalo fuerte, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, viene para mis hijos, dígalo fuerte, la voluntad de Dios, es buena, y viene para mi familia, viene para mi descendencia, y viene para todo lo que me pertenece a mí, la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta, es buena, agradable y perfecta, levántate dos manos por favor, el diablo quiso matarte, y tú no estás muerta hoy, porque eres propósito de Dios, hoy no estás muerta, porque Dios tiene un propósito contigo, puedo ver que en tu mano hay aceite, en tu mano hay aceite, porque eres una guerrera, y Dios te ungió la mano, para que la pases por los enfermos, veste a los hospitales y a la clínica, y hay doctores que te verán, y no creerán en ti, porque el milagro fue Dios que lo hizo, veste a los hospitales, y pasa la mano sobre los enfermos, y empezarán a sanar, oye, muévete, muévete, porque el don y el talento, de Dios que hay en ti, en pocos días, empezarás, en pocos días, empezarás a ver el milagro, en pocos días, empezarás a ver la voluntad de Dios, para tu vida, yo le voy a ordenar, quiero que todas las mujeres, las mujeres nada más, las mujeres, me levanten la mano arriba, las mujeres, todas las mujeres, hoy yo voy a ordenar, hoy voy a profetizar, sobre tu vida, que te vas a levantar, con nuevas fuerzas, hay mujeres aquí, que el Espíritu Santo, me está confirmando, que en su corazón, están llenas de dolor, en su corazón, hay algo muy fuerte, en tu corazón, está muy dolido, porque tu familia, todavía no quiere aceptar, el compromiso, de buscar a Dios, hay mujeres aquí, pensando, en el día de mañana, hay mujeres aquí, que en la casa, están peleando, con el mismo diablo, están peleando, una batalla fuerte, están peleando, una guerra muy fuerte, pero hoy, prepárate mujeres, agarrar tu espada, prepárate, agarrar tu espada, prepárate, agarrar tu espada, prepárate, agarrar tu espada, prepárate, prepárate, agarrar tu espada, prepárate, prepárate, una saica, prepárate, agarrar tu espada, prepárate, prepárate, alguna mujer, levante la mano, y agarre su espada, agarre su espada, para que empiece, a pelear, y a ganar, su victoria, mujeres de esta iglesia, mujeres de esta iglesia, prepárate, 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 el diablo, cuando le apareció a Eva, antes de, Abraham duró mil años, solo en el Edén, y luego que aparece Eva, aparece Satanás, porque él quiere impedir, lo que Dios le había dicho a Adán, y Dios le dijo a Adán, multiplícate, y llena la tierra, y las mujeres, son las que se multiplican, las mujeres, son las que, las que se van a expandir, así que prepárense, las mujeres de esta iglesia, porque en poco tiempo, viene un crecimiento mayor, ay, 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 alguien arrebate esta palabra, lo que Dios prometió, para esta casa, en este año, lo verán, con tu poder, con tu poder, pastor, venga acá, por favor, venga acá, aleluya, oh, tú eres santo Dios, según el reloj, ya se me venció el tiempo, pero venga acá, tú eres Jesús, oh, eres santo Dios, aleluya, oh, José Luis, venga acá, oh, eres santo Jesús, venga acá, pastor, venga, oh, bendito eres Dios, aleluya, agarre la mano derecha, el pastor, oh, eres santo Dios, aleluya, agarra la izquierda, oh, purifícame, y návame, renuevame, en esa, así, como Josué, y como Calé, subió la mano de Moisés, y cuando subía la mano derecha, el pueblo prevalecía, y cuando Josué perdía la fuerza, venía Aarón o Calé, y le subía la mano izquierda, y el pueblo contrario, seguía prevaleciendo, eres un hombre que tiene amor a las almas, y el diablo ha querido destruir tu ministerio, porque empezaste con un principio pequeño, y Dios te ha llevado a muchas plataformas grandes, Dios te ha llamado, te levantó, para levantar grandes líderes, lo cual es hoy, son hasta internacionales, Dios te ha marcado, y te ha llamado para cosas grandes, pero cuando hay cosas grandes, cuando hay bendición grande, el diablo va a querer levantarse, porque lo grande de Dios para tu vida, es bueno, agradable, y perfecto, llega papá, y por mucho tiempo, ha visto una aflicción, pero la aflicción que Dios ha puesto, es para multiplicar, y ensanchar tu ministerio, hoy Dios te va a otorgar, lo que le otorgó a Javis, tres cosas, primero la protección, primero su bendición, y lo segundo es que ensanchó su ministerio, así te dice Dios, en este 2015, es el año del gobierno, donde verás mi gloria, porque en este año, yo te voy a entregar lo que te prometí, hace dos años, te voy a entregar este año, porque aquí más, sacú más rama, porque no seguirás viendo la frialdad, no seguirás viendo lo que estás viendo, vas a ver cosas diferentes en este año, prepárate porque el cumplimiento de Dios se cumple en este año, hay cumplimiento para esta casa, y quien te hizo daño, tendrán que llamarte y reconocer, y venir a pedirte perdón, porque viene tiempo de gobierno, para tu vida, alguien dígame por favor, viene tiempo de gobierno, así como, ellos dos tienen la mano levantada, ahora usted subirá la mano de ellos, suba la mano de ellos dos, suba la mano de ellos, porque Dios ha puesto a esta pareja en esta iglesia como columna, la ha puesto como columna, y la rodilla de estas dos personas, han mantenido muchas cosas en esta iglesia, y aquí más vas hay, y en este año 2015, lo que ya Dios te había dicho, lo que ya Dios te había prometido, lo vas a ver, porque aquí más hay, aquí más hay, porque este es el año, donde será el empresario, que has querido, que has pensado, y que Dios te ha dicho, porque tu mentalidad no es pequeña, tu mentalidad es grande, y de avance, así que prepárate, porque el proceso, la dificultad, preparó en ti, una renovación, una mentalidad nueva, para que tengas, ¿sabe qué? que luego del proceso, viene la bendición, y lo próximo que viene para tu vida, es la bendición, prepárate, porque tu empresa, empieza a crecer, 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 ahora en el nombre de Jesús, tendrás que buscar gente, para que se encargue, porque tú, no estarás dentro, sino que serás un empresario próspero, y así como prospera tu alma, así como prospera tu vida, yo declaro, que serás próspero en todo, gracias Espíritu de Dios, hay algo que, están introduciendo en tu vientre, Yaret, ahora, saca papá, donde Dios embaraza, es en el vientre, y ahora, ahora recibes un embarazo, porque, hay algo que Dios, está depositando, en tu vientre ahora, porque ese don, y ese talento, que tienes de servir, ese anhelo, que tienes, ese es el don, que Dios ha puesto en ti, y prepárate, porque, como está en tus sueños, como está en tu corazón, así Dios también, hará cumplimiento, hoy Dios va, a ser memoria de ti, porque puedo ver, que estás orando, a la intimidad, por alguien de tu familia, puedo ver, en tu intimidad, que estás orando, por alguien de tu familia, pidiéndole a Dios, pero lo que Dios, está haciendo en ti, es una renovación, de mentalidad, porque a través de ti, tu familia, vendrá al evangelio, aquí va, a través de ti, verás cambio, y transformación, en tu familia, y prepárate, porque el don, que Dios pone, en ti ahora, es poderoso, mujeres vendrán, y cuando vengan a ti, tú le dirás, así dice Dios, porque Dios primero, te prepara, y luego te lanza, Dios primero, te prepara, y luego te exhibe, y mujeres vendrán a ti, buscando una palabra, y tú se la vas a dar, porque ya pasaste, por el proceso, y el proceso, lo que hace, es marcar, y avanzar, Padre, yo declaro, bendición, y vida eterna, para esta casa, Padre, yo declaro, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo, entra, por las ventanas, por las puertas, alguien, alguien, adoré a Dios aquí, por favor, yo declaro, que como, en aquel tiempo, del Pentecostés, el Espíritu Santo, entrará en este lugar, y se levantarán, profetas, evangelistas, pastores, apóstoles, se levantarán, a las naciones, dígame, y yo declaro, que se levantarán, de esta iglesia, y será reconocida, en Colombia, y en Bogotá, yo declaro, que entra, un avivamiento, sobrenatural, dígame, yo declaro, que el avivamiento, que entrará, a esta iglesia, empezará hoy, por tu casa, y que cuando, levanta la mano derecha, y créalo, y cuando entres, a tu casa, cuando entres, a tu casa, verás el cumplimiento, verás el avivamiento, dígame, dígame, verás el avivamiento, que Dios hará, en tu vida, Dios te bendiga, y Dios te guarde, gloria a Dios, gloria a Dios, cuánto dan gloria a Dios, oh mi hermano, démosle un aplauso, al Señor, fuerte, para el Rey, aleluya, Él es el Rey, Él es el Rey, de Reyes, Él es el Señor, de señores, amén, aleluya, no se resista, a esta palabra, que el Señor ha dado, es una palabra, de bendición, y de gloria, aleluya, cuánto dan gloria a Dios, y de 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 gloria a Dios, Gracias.